Hola a todos y bienvenidos a Football Service donde vamos a continuar dos series hoy ya que antes de hablar de Suiza al final del vídeo nos vamos otra vez a la cantera del Red Bull Salzburgo después de mi vídeo que fue dedicado a ella porque todavía tenemos que conocer las diversas nuevas tecnologías de fútbol que se utilizan allí el tema de este vídeo para empezar hay que saber que la Red Bull Academy no solo está habitada por futbolistas ya que el Red Bull Salzburgo es también un equipo de hockey sobre hielo que tiene bastante éxito sobre todo gracias a sus jóvenes que justamente utilizan el mismo gimnasio que los futbolistas o mejor dicho las mismas máquinas modernas que se encuentran allí porque a diferencia del típico gimnasio de una ciudad cada deportista se conecta allí primero a una tableta en la que encontrará su entrenamiento del día planificado por los preparadores físicos en función de los datos recogidos en función de datos recogidos especialmente los de la última sesión en el gimnasio ya que todo, cada esfuerzo es pedido por el ordenador que se encuentra junto a cada estación perdón, siendo seguramente la más apreciada la 1080 sprint que como su nombre indica sirve para trabajar el sprint con diferentes grados de resistencia para los jugadores con lesiones en las piernas también es posible correr casi siempre en la Red Bull Academy gracias a la cinta de correr antigravedad disponible que reduce el peso del cuerpo hasta en un 80% evitando así cualquier tipo de sobrecarga todo esto es interesante pero no tanto como lo que viene a continuación ya que ahora entramos en lo específico al fútbol con el soccer bot 360 que como su nombre indica hace trabajar al jugador en cuestión en 360 grados ya que en realidad se trata de una jaula circular formada por pantallas que te indican a donde pasar el balón es un poco como el fútbol not del Borussia Dortmund y del Offenheim es algo que el jugador siempre recibe el mismo balón que rebota contra las paredes antes de volver al centro del círculo y el soccer bot en 360 se parece de hecho mucho más al juego y puede ser entonces útil de verdad ya que permite trabajar tomas de información y de decisión específica para la posición y la decidida del jugador adaptando justamente la proyección en sus paredes el Bayern de Munique también tiene algo parecido con la marca skills.lab y la ventaja es que el jugador en cuestión puede experimentar muchas situaciones seguidas sin que sea demasiado agotador porque nos quedamos en este perímetro cerrado incluso puedes trabajar tu cognición así con diferentes juegos en los que puedes encontrar formas de Tetris que tienes que detectar y apuntar al igual que los penalistas que puedes incluir los amucheos de los aficionados con esta tecnología lo siento pero este no es el único lugar en el que la Red Bull Academy puede simular al público ridal ya que cuenta con un campo de fútbol dentro de una sala equipada con altavoces pero sobre todo con un sistema LPS de Kinexon un sistema más preciso que el GPS que a través de sus cámaras y acoplado a los chips que se encuentran en las camisetas de los jugadores e incluso en los balones permite captar constantemente su posición y sus movimientos para luego transformarlos en datos que se pueden exportar directamente después del entrenamiento y el salgurro no se entiende ahí ya que pretende sustituir su programa informático táctico IntelliGym se llama que se utiliza para desafiar a los jugadores bueno, a este nivel táctico por algo más realista lo quieren reemplazar que son las gafas de realidad virtual muy útil para mejorar la toma de información el scanning y la toma de decisiones ahí está la marca Be Your Best utilizada por Urgort que parece haber sido superada por la competidora Redfield al menos en Inglaterra en la Premier League ya que sus capas requieren que el jugador en cuestión juegue de forma precisa una pelota imaginaria Red Bull está trabajando mucho en esto tiene gente en Salzburgo que se encarga de realizar estudios sobre las nuevas tecnologías en el fútbol y parece que realmente quieren profundizar en este campo de la toma de información pero todavía no están satisfechos con las tecnologías de eye tracking que existen actualmente para poder hacerlo ahora bien, todo esto no es nada más que un complemento uno debe primero saber que hay momentos donde no se debe hacer un scan que es cuando se producen toques mientras que sí que hay que girar la cabeza para tomar informaciones entre estos toques o sea, cuando la pelota no está en juego o si es en juego pero no se hace toques cuando se trata de datos en Salzburgo es sinónimo de privacidad porque entre las diversas estadísticas avanzadas que utilizan los asfriacos solo admitieron que les gustaba una de ellas en particular el packing ofrecida por la startup Impact y el packing es sencillo es una medida del número de jugadores eliminados por un pase o sea, si un pase atraviesa una línea de cuatro jugadores entonces el valor del packing será de cuatro y lo interesante de esta estatística es que se refiere a dos jugadores cada vez tanto el pasador como el receptor de este modo el Salzburgo puede saber si un centrocampista o un defensa que le interesa está acostumbrado a jugar en largo con un delantero y si éste se siente cómodo haciendo esas carreras y recibiendo esos pases por lo tanto es una estadística muy interesante para los clubes Red Bull debido a su juego muy directo muy vertical tal y como se había anunciado la última innovación no procede esta vez de la Red Bull Academy sino de Suiza ya que es que yo sepa el primer país que ha utilizado gafas estroboscópicas en el fútbol estas gafas permiten pasar de la transparencia a la opacidad en la frecuencia elegida en otras palabras los porteros no ven el balón todo el tiempo porque están regularmente en la oscuridad una situación similar a la de aquellos en los que la vista del portero está oscurecida eso es todo para mí no olvides suscribirte a mi canal para no perderte contenidos similares y si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle un like decírmelo en los comentarios y compartir el vídeo con otro más apasionado de fútbol me ayudaría mucho seguramente más de lo que crees chao